La aparición del COVID-19 está cambiando cómo las personas interactúan y consumen. Por eso, es importante que las empresas del sector se preparen para un mundo post-pandemia. Así, la consultora Skiff prevé algunas tendencias mundiales de consumo para el futuro cercano. El deseo por cuidar la salud será más fuerte que nunca. Las medidas que implementen las empresas turísticas podrían ir desde instalar dispensadores de alcohol en gel hasta sistemas de filtración de aire. El turismo virtual se convertirá en una opción sólida para las personas. Al adquirir equipos de realidad virtual o aumentada, las empresas del sector podrían beneficiarse de esta tendencia. Las compras en línea evolucionarán para fusionar el comercio electrónico y la transmisión en tiempo real. Por ejemplo, los establecimientos de hospedaje podrían hacer videollamadas para mostrar las instalaciones a los clientes. Durante el aislamiento, las personas han buscado herramientas digitales que faciliten su vida, algo que no abandonarán post-pandemia. La implementación de chatbots y canales de videoconsulta en redes sociales y páginas web será clave para el sector. Las personas buscarán que sus horas en línea sean más productivas, lo que demandará que las webs de las empresas turísticas también eduquen o brinden información histórica o cultural sobre atractivos y destinos. Los consumidores preferirán a las empresas que disminuyan los procesos generadores de estrés. Así, las organizaciones deberían optar por agilizar sus procedimientos al implementar buscadores inteligentes en sus webs o aceptar todo tipo de pago durante la venta. Conocer estas tendencias permitirá que las empresas no solo reaccionen ante la crisis, sino que desarrollen estrategias comerciales que las ayuden a superarla con éxito y a adaptarse a un mundo posterior al COVID-19.